Entras en 3, 2, 1, Magma Magma, viene para clavar las palabras Porque sabes que lo hago ya chaval Porque sabes que la palmas No haces aquí nada, vete para allá, a la Magna Masacrar, masacrar chaval Te voy a matar sobre el track Sabes hermanito que lo hago pa' rimar Porque sabes que se calla Yo masacro raperos en esta puta mierda de batalla Cerveza, cerveza, la rima ya ilesa Porque sabes que lo hago como quieras Espera que lo siese Me dices a mi de cerveza, a ver se lo he dicho cuando ya salí el sin ese Satán Satán chaval, sabes que lo hago como quiero Porque sabes que yo vuelo, a mi me llaman Satán Porque asesino a todos los putos raperos Amistoso Amistoso yo lo hago acoso Me caito bien el Panzer, es un duelo amistoso Lo hago con acoso en el track Panzer de verdad me pareces un rapero de la hostia Libro, ultima Libro chaval, lo voy a joder Porque en el rap no lo vas a comprender No me habes de libros si no sabes leer Tiempo No hay panza de ruido Te la pongo como espera Empieza panza a la hora Hombre, no hay mas sabes A lo mejor no A lo mejor empieza el otro panza Que panza, que co... Yoere que panza Es mejor que tu A lo mejor el otro panza de bolsas Ese sí que lo iba a hacer Es en vacía Madrid Ya, chao ¡Aaah! Repriega Fuera, ¿eh? Planeta Yo, planeta bueno como tu sistema Sabes qué pasa, en verdad tienes un problema Tu cuerpo se parece a un planeta Pero no son proteínas porque ninguno se quema Caza Caza, caza este gato tan solamente estoy viendo nenaza Eres tú, no, vato Haces así, haces así, que es la caza Cuando quieras ir a cenar a casa Barco, barco Es un barco Pero bueno, si tú eres el Titanic Estás viendo el iceberg Este mes, eh, y por eso al final le derrumbé Pero de gracia Barrera No hay barreras entre el hip hop No hay barreras ni fronteras Sino que no hay racismo No soy como Donald Trump, eh A lo mejor sí Por eso entre tú y yo siempre hay un abismo Valor ¿Eh? Valor Última ¿Eh? Valor Ah, un valor, el de la comida Quisiste hacer la improvisación y dijiste Hom, cabrón, todas las rimas Tiempo Me voy en a la base Tiempo Tiempo Yo, no puedes ver ni comprender lo que es Stemsita Solamente te voy a aprender y te vas a ir de aquí Y tú, quisiste ganar, joder Si eso ayer, pero en los sueños y fui Freddy Krueger ¿Ok, bitch? Eres Freddy Krueger, chaval Pero sabes que yo lo hago ya sin millas Bro, porque sabes que ya se aleja Freddy Krueger y tus pesadillas no tener al sin S de pareja ¿Qué me estás contando si en verdad tú, cabrón? Tan solamente sé que en tu mente voy a hacer una explosión De millas pillas ocho, cabrón En cambio otros estamos en quinto Pero escalón El quinto escalón, chaval Pero que me vas a tirar sobre tu instrumental ¿Sabes por qué yo te pego una torta? Te llaman pan server y no le llegas a la suela al porta ¿Me lo cuentas en serio? Solamente tú, cabrón Me dices de tortas Joder, qué emoción Venga, ahora vete a comértelas, tiburón A comerme las tortas, chaval Pero si en el rap yo traigo toda la instrumental Bro, porque sabes que yo acabo Yo me como tortas Tú te comes nabo Yo aún fíjate, chaval Cada vez que llega calidad esto te frena Si traes la instrumental al rapear No rapeas, haces Big Boss Por eso rapeas de pena Big Boss, chaval Pero en el rap vengo y te acabas de atragantar Pero si lo hago genial en el Big Boss y en el rap Que me vas a discriminar si soy el mejor en el rap Yo fíjate, yo no me voy a atragantar Tan solamente sé que te voy a dar el golpe Y no lo vas a aguantar No me estorbe, estorbe más Básicamente no es aguantar A base de agua tú te vas a gastar Yo gasto agua, chaval Y gasto rimas en este puto track El agua yo lo gasto Pero sabes que te encanta Porque tú eres un pagafantas Mira, tú no pudiste nacer ni por cesárea Voy a calcularte siempre este área Tú no me traigas en el rap el track Vemos jodida la tiroides y la tráquea Última Vemos jodida la tiroides y la tráquea Y al chaval Bro, pero sabes que ya te tiro pa' la cosa Yo veo jodida tu tráquea Pero por otras cosas ¡Tiempo! Un poquito de ruido, eh ¡Bien! 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 Gracias.